Hola Asperters, en el juego que les traigo hoy suceden dos cosas básicas que me cargo aquí en el escenario El imperio de César tiene dos cosas básicas, una, que aquí en este canal ya sabéis que nos gustan, bueno me gustan los juegos de romanos Siempre hago un plural porque queda como yo que sé, no sé por qué hablo, bueno, me gustan los juegos de romanos Empecé haciendo broma con el tema y al final me aficionaba a esto y también me aficionaba, un día tengo que hacer un cómic de romanos Pero bueno, es un juego de romanos, ¿y qué más tiene esto? Porque has dicho dos cosas, experto Asterix, Asterix y Obélix, uno de los mejores cómics de la historia, uno de los mejores personajes en general de todo O sea, libros, novelas, ensayos, lo que sea, haceros un favor y leer Asterix, no penséis que es para chavales Leedlo y disfrutarlo, disfrutar de Asterix porque mola un montón, porque es muy guay Y tenemos aquí un juego del César, que no lo dibuja Uderzo, ni su sucesor ni nadie Lo dibuja otra persona, que esto debe ser Alexandre Bombaloto y Joel Dranz, no sé en qué se ha repartido, no sé quién ha hecho la portada Pero no es Uderzo, ya lo podéis ver, pero sí que es el César característico que dibuja Uderzo así con el pelito branco Así con los michoncitos, el laurel del César y esas cosas, ¿no? Y es un juego que creo que es de conquistar la no sé cuántos Habéis sido elegidos para llevar a cabo una misión de imperial importancia Aquí todo es imperial Yo, el gran Cayo Julio César, os envío a expandir las fronteras de mi imperio Imperial, imperio imperial Dicen que todos los caminos imperiales llevan a Roma imperial Hagámoslo realidad imperial En agradecimiento imperial y para que no se diga que el César es ingrato Los mejores entre vosotros recibiréis más riquezas de las que os podéis imaginar Ave, yo En lugar de ave César, en fin Pues esto, aquí lo tenéis, un mapa que se ve ahí como los terrenos y tal Un mapa, conquistar movidas A ver, construye tus carreteras, gana tus puntos y tal Este es el Vercingetoris, este que le entrega el escudo ¿No sabéis? ¿No? A César, como que se rinde la galía Pero no todos, porque ya sabéis que hay una pequeña aldea que resiste Que resiste aquí, ¿no? Que resiste el ataque de los romanos En fin, vamos para adentro, a ver qué nos trae ¿Qué habrá aquí dentro? El imperio del César Bueno, aquí está Es que tiene, es que es curioso, porque no siempre lo pone Pero tiene Asterix Asterix Oficial Asterix Oficial Twitter Fanta Facebook Y tiene Instagram, pero yo creo que es de Asterix en general No del juego este, ¿no? No lo he comprobado Podría comprobarlo ahora mismo, pero Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué trae aquí? ¿Qué cositas trae? Un juego como una caja muy grande, ¿eh? Ya en eso gana otros juegos Llamado César Que hemos visto por aquí A ver Abrete Este plástico Aquí no conservamos el plástico Como en otros hogares que sí, conservan todo Vamos a ver Mira, mira que bonito Por el lado con las antorchitas No lo he enseñado, ¿eh? Hace mucho que no enseño los lados Y hay lados que son muy bonicos, ¿eh? Este pongáis como lo pongáis Mira, podéis poner aquí Que es un poco feo Porque son los créditos Pero supongo que No, pues nada Un poco feo La verdad que es vertical Es un poco De los créditos Y esto sí un poco No luce mucho No luce más Que lo pongáis aquí En horizontal Queda más bonito, ¿no? Supongo que es una indirecta Para no me pongáis en No me pongáis en vertical Que se caen las cosas No sé Es decir que es de The Holy Grail The Holy Grail Games The Holy Grail Games Que tengo el museo Que es un juego maravilloso Bonitico Bonito, bonito, bonito Es un juego que se juega Muy a gusto Que a dos se sufre un poco Porque mejor no te sale Lo que tú quieres Es para jugar con más gente Pero es bonito Es bonito Es el juego más bonito Yo creo De The Holy Grail Porque hace un montón de cartas Esto huele a China China del norte A ver Instrucciones Hoy lo tiramos todo Hoy lo tiramos todo Hoy lo tiramos todo Ay A ver A ver Aquí Aquí A ver El manual de instrucciones Temido Una, dos Hostia, desplegable Desplegable Pero son solo seis páginas Y una es la portada Honorables invitados Os preguntaréis ¿Por qué os he reunido A todos hoy aquí? Una actriz Un espía Un gobernador Un jefe galo romano Incluso mi propio hijo Hay que llevar personajes Pues entonces Esas versiones fijatorias Esas otras versiones Todas las veces En el nombre de Julio César Recae sobre vosotros No, no En estos momentos Sois piezas fundamentales Para el progreso De la civilización romana Y necesito Y necesito Toda vuestra inteligencia Mbbencí, ¿no? No sé Entonces aquí tenemos Los diferentes componentillos Por aquí El tablerillo por aquí No hay muchas instrucciones Ojo, cuidado Que esto va a ser Básico Vale, aquí están los personajes Vale, resulta que este Este es ¿Qué es este? Este es Graco Ojo al virus Debe ser un gobernador, ¿no? De por ahí Tenemos a Brutus Tenemos a Este que es el ¿Cómo se llama? El Usus Detritus Este es un Comida estelis El Pro Romanix Que es el galo Que está a favor de los romanos Y esta es la Traviata También También Pues aquí tenéis Personajes que salen De los comics del Tennis Los últimos Sobre todo Vale Tesoros Este camión a la carretera Tienes que construir Carretero Hostia, hostia Habéis poca letra Pero Siempre que haya alguien Que se acerque Y te lo lea De forma cariñosa Bueno, no soy cariñosa Que te lo lea Que te lo explique Vale Diseño el juego Más tipo de ring Bla, bla, bla Bla, bla Aquí tiene que ser aportada Especialmente Bueno, en fin Que Era muy chulo El museo A ver cómo es esto Vamos a ver Mucho muñequico Yo ni plástico Estaría orgulloso De esto Yo creo Esto yo creo A nivel de producción Ya Mucho muñequico Que parecen los muñequicos Estos que te venían Con los pastelitos Antes Mira Tenemos un Un capitán Un general O un Esto con dos soldaditos Detrás Deben ser Deben ser Deben ser Que ir haciendo El caminito Hacia Roma No sé si son todas iguales Si cuando juguemos Creo que son todas iguales Todas parecen iguales Soldaditos Los tenemos en Verde En azul Y es el verde En blue Le violet De astérix De astérix El amarillo Y el rojo Y también tienen Todos más o menos Los tres soldados A ver Por aquí Esta bolsa que se me queda abierta Y luego vamos a ir volando Los muñecos Y no los encuentras Dos bolsitas Para guardar No sé qué Hay troquel Para guardar Lo que sea O si no Bueno Poco a poco Si queréis montar Un negocio De droga Pues ya sabéis Que juego a juego Os vais haciendo Vuestras propias bolsitas Para traficar Con mandanga El tablero El tablero Que tiene dos caras Vale Una cara Veamos algo aquí Como asombro Esta es una cara Que está al revés Una cara que está así Vale Vamos a ver Si se ve algo Si se plantea O si se ve algo Diferente Si hay Si hay Diferentes Hay cositas diferentes Hay cositas diferentes Y ojo Al detalle aquí Bonito O sea Uno más difícil Y otro más difícil Ya está Fácil Fuera Vale Aquí tenemos El troquel Ven aquí Uff Esto me gusta Voy a enseñar una cosa Que me gusta De los juegos Y es que En la tercera Hay un dibujico Que bonito es esto Aquí Lo pones aquí Aquí en la estantería Y que bonito queda Y lo otro lo tiras por ahí Suelto por ahí Ya está Vale Pues tenemos Tableros individuales Y piececitas Que por el cielo No veis nada Porque le da la vuelta Que por el otro lado Aquí hay vino Madera Recursos Y demás Tenemos aquí todo Los señores Que están compitiendo Para ayudar a César Pim pam Pim pam Y luego aquí Los marcadores Que coinciden con las partes Del mapa Como esto Te lo vas quedando Una vez lo conquistas Te lo vas quedando Un poco pasajero al tren No veo aquí Intuyo un poco Un poco de pasajerismo Al tren Que no es un juego Que me haga demasiada intusión Y eso es todo Lo que hay Dentro de la caja esta Tan grande Pero es que tiene Mucho muñeco Tiene mucho muñaco Un muñeco Espera Espera No voy a acabar el vídeo Sin tener esto recogido Porque luego acaba el vídeo Y quien lo recoge Después del vídeo A ver Esto está aquí Ok Vamos para allá A ver que no pille instrucciones ¿Eh? Que drama Que drama De estas instrucciones Que son tan finúsculas Cuando hacéis así Y no os dais cuenta Y estáis dobrando una puntita El dramita El dramita Pues aquí está El imperio del César Lo voy a probar Lo voy a jugar cuando pueda Y os traigo un vídeo Y eso sí me gusta Claro De qué tal sale El juego este Que con Astérix No puede hacer algo malo Con Astérix Bueno Menos aquello de En fin El imperio del César Suscríbete al exporto Suscríbete ya Es fácil Con el juego Más no lo dejes adaptar Suscríbete al exporto Suscríbete ya Suscríbete Suscríbete